Chicos estoy mirando ideas para mi ciudad Lo que parece es un poco infantil es Mira, aquí estoy haciendo la carretera Mirad chicos, haciendo ya carreteras O sea, porque mirad, mi idea era que esto, el pueblo Y la ciudad fuera entera una ciudad Pero tengo una mejor idea de que esto fuese el pueblo Y luego también hago aquí para hacer más pueblo Pero esto ya empieza a ser la ciudad Bien, empezamos con las carreteras Bueno, voy a ir a la cámara rápida Eh, este que hace aquí, venga, venga Te dejo libre, pero ojo Ojo, que aquí va a ser toda la ciudad, eh Comenzamos las carreteras Comenzamos la carretera, chicos Muy bien Eso me sirve para mi liatura Porque normalmente estoy Desejando mucho con las liaturas Mi tía, la de Japón, y esto voy con ella Cuando digo la de Japón me parece una anciana La del Gancho La del Gancho ¿Qué os parece mi ciudad, chicos? Digo, mis carreteras estoy haciendo Tío, si ya son como 10 metros Bueno, no había metros Exagero Oh sí, 10 metros Y esto así puedo invitar a gente a mi servidor de Minecraft Agente, agente, agente Joder, no para de encuestas Vaya mierda, tío No puede estar uno en paz Yo creo que lo de las carreteras va a costar un huevo Un huevo Lo de las carreteras Lo de las carreteras aquí va a costar un huevo, bro Me va a costar un huevo No un huevo ya, sino mucho esfuerzo Creo que prácticamente es lo mismo Por cierto, he tirado un mapa de esta del Gancho Y se llama Yo soy Marth, pero va Con el de la isla Y con el de la isla Su obra, a ver chicos, ¿qué hora es? Son las 20 y 10 Qué pena, no va a hacer directo Primero empezaré a subir vídeos del server Luego a veces pongo un vídeo sin estreno Y luego ya iré en directo Hay que me arriesgaría un huevo con la ley en directo Uff Si ya anochece y todo Me acuerdo que se podía poner un Un comando, ¿vale? De que siempre sea de día Obviamente no me acuerdo ni lo quiero De momento Al aire ayer El clúster Sí, pero sí, pero sí Hizo un directo con locazo Ayer en Roblox Curso Pero no sé para que me paro Si esto me va a tardar horas Dos, mira y voy a acabar todo Ay, con locazo Ay, con locazo Hostia, esto me va a costar mucho, mucho No debería hacer tanto Sí, que me hace alfombra, tío Es que lo que hay, tío Pero, joder A ver, lo que haría yo Es que me haría el teo Pero del tirón Ay, es que esto me Me pongo la calle aquí A priori se ve todo como bien Pero es que a gusto Escojo una zona que es todo Guau, 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 guau Todo el trabajo Bro, joder Y por cierto Mirad lo que he hecho aquí luego también Esto Que estos como sigan así Como rechazar, eh Oh Es que mira que estafador, tío ¿Tengo que es una? Eh, eh Normal que lo maten Vale Alguien viene Señor Márquez Ya tengo el museo Para ¡Ja, ja, ja! Es un museo No, es que también, tío A ver, en tu casa Eneko va a hacer un museo El museo de Eneko Pero me ha costado hacerlo, eh Contarlo Ahora está haciendo carretera ¿Y si me pongo como viviendo en la calle? ¿Dios? 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 Vale Suscribiros a mi soyacio Scribiros a mi Alguien ¿Qué quieres? ¡Hasta ya los recibes! ¡Tiene que se suscriban! ¿Para quién grabas? ¡Para estados de Whatsapp! Padre... Oye... ¡Cuidado que se acaba ya la grabación o algo! ¡1 más 1 igual a 2! Hostia, a veces te pueden... ¡Ahhh! 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 ¡Ay, al nacionalismo, ya me asicieron! Lo sé que ya empezó a poder cantar a la película de la película... ...el que aparece. ¡No te hagas también de España! A ver, ¿el que cómo era esta? Os quiero decir una cosa... ...Diz que eso no es un pequeño mío más de España... ¿Cómo se llama esta de...? Y las películas se ponen a cantar... ...y yo... ...y yo... ...y yo... ...y yo... ...y yo... ...y yo... ...y yo no sé que este megáfono ponga el tope... ¡Ohhh! ¡No! 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 Vamos Atlético, y estos son los campeones, aparte de dicha campeón. Estos son los campeones. ¡Arquel! No grita, por favor, grita. En la calle, en la calle. Sí. Así. Vamos, qué bonita, chicos. ¡Ahhh! ¡No, la canción es muy chido! ¡Ahhh! Este es el famoso Athletic, el famoso Athletic Club. Y estos son los campeones, aparte de dicha campeón. Pero este es el famoso... Bueno, voy a estar dejando ahí el museo, ¿vale? ¡Ahhh! 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 ¡De tres días! Ahí tengo algo un extraedario, para contarte. Estos son los campeones. El famoso Athletic Club. Estos son los campeones, este es el famoso Athletic Club, hoy ya no puede conectarse porque está en el pueblo, estos son los campeones. Como tengo en las carreteras, chicos. ¿Dónde está tu papá? ¿Dónde está tu papá? ¡Le dieron la vuelta! ¿Dónde está tu papá? ¡Estaba en la vuelta! ¡Estaba en la vuelta! Voy a buscar una cosa con curiosidad, ¿vale? Veinte y dieciocho, han pasado ocho minutos. ¿Cuánto se tarda en construir una terraza de una casa? Una mañana en hacer una casa tarda dos o tres meses. ¿Pero de qué casa me estás hablando? ¿Esto es el famoso Athletic, el famoso Athletic Club? Ahora a ver cómo hacemos para que vaya allá abajo esto. Que justo, esto es una zona plana, ¿vale? Pero es que tiene como abolladuras, esto tiene bollos aquí, la hielo, aquí yo. ¿Cómo va a reaccionar a Markel a esto? ¡Esto es el famoso Athletic! Más que nada, pues mejor la carretera. ¿Qué es mejor? ¿Que haya una carretera o que no haya nada? Por favor. Mirote y Blancanecieron en directo hace dos o tres meses haciendo carreteras, XXD. Y si fuese autobotista, sería esto así. Y bueno, pues me ha quedado un tan mejor, ¿eh? Este es el famoso Athletic Club. Y si fuese autobotista, si fuese autobotista, ¿qué tal? ¿Y ahora se me ha pegado la canción? Y justo es tan de noche. ¡Sero no te da una mierda! Haaaaaaaa Haaa Haaaaaa Ha ha kuu Sa Llaa Igual lo de las carreteras lo voy dejando por aquí, ¿eh? Y... Cuó... Sajjár... Sajjöt men a poldására. El de... El de... El de... El de... Elpíjjjel, elpíjjjel. Si alguien me preguntaría que eres el macho alfa de tu vela, de tu clase, yo soy, soy yo. ¡Soy yo! ¡Yo! Buah, me da una rabia la tía esta. Buah, me da una rabia la tía esta, me va a salir a nada, que es droga. Este es el famoso TRETIK. Así construye uno muy rápido el sonido. Me daría mucho tiempo dejarlos sin las líneas blancas. Así que, por eso... ¡Ojo que lo vas avanzando, eh! Mirad, yo lo que hice en la ciudad, me dio un gusto unirlo, una cosa más satisfactoria es que había carretera por aquí, por aquí, por aquí, pero esta y la otra no estaban unidas porque había una casa y había mucha montaña y estaba en mi casa. Pero luego ya la vamos uní... ¡Buah! Mi idea en un futuro... Mi idea en un futuro que te estoy hablando dentro de tres días, cinco días, diez días o dos meses, te estoy hablando de unirlas con... la carretera con la zona de las maquetas. ¡Buah! 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 Estos niños, ya no tengo lo delario. E-XD!!! ¡Mánfos, saludos! ¡Saludos a tu prima!!! ¡Y saludos a tu Mánfer! ¡Coja, coja! ¡Coja! ¡Os quiero enseñar una cosa, ¿verdad! Os voy a enseñar una cosa... ¡No se preocupen! ¡Cupen! ¡¡No se preocupen! ¡No se preocupen! En total mis videos lo han visto millones de personas Juntando todos los shorts y videos según Youtube Chicos Mirad mi TikTok Por ejemplo Esta imagen, había una imagen esta es de mi gallo Que igual esa imagen tiene más de Esa imagen tiene más de 5 De 4 o 5 meses de grabado Porque hay un vídeo antiguo Gallo y Anzeman y el que murió Y ese le tenía línea a este Y en esta imagen la subí ahora Hace igual 10 o 12 horas O 20 horas Pero la vi de mi tablet Tras la de todas las cosas de mi tablet hasta aquí Y pues me ponen esta imagen y me puedo decidir subirla Pero aquí el gallo No era el macho alfa Ahora el macho alfa es este el gallito Pero junto, ante a otro Porque ahora tenemos otro gallo de Anzeman De un año y despeluchado Y claro, pues este le tiene a raya Pero porque murió el otro Este cogió fuerzas y fue con todas Pero en esta imagen lo vais a notar Como más pequeño Más sin pluma Y más como gris O sea, no como gris Pero con las plumas menos brillantes Mira Mira ¿Ves? ¿Ves? No, bueno Aquí esto está mal ¿Ves? 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 Pues si acaso me salta el copierre en nada Nada Bueno, ya está Mira esta, mira esta ¡Mira que me salta el copierre! Sería el primer youtuber en tener Una sección Empezamos a los tres de dos Lo Inás, que es una profesora mía Pues tiene un gallo Y decía ¡Wow! Un gallo vas a tener Luego dice Vale, un gallo Lo con un pequeño de raza Pero luego Ha tenido como un gallo Lejor de poca raza Pero bueno O sea, ni canta O sea, más que atacar O sea, más que cantar Y con vos no sé como un señor ante las gallinas O sea, era un Eh, un corral Y dice Rónica Serías el Serías casi la primera En tener dos gallos juntos Ni eres Que no se peleen Y eres el mismo corral Bueno, bueno Vale, ya está Lo haz mito Lo haz mito ¡Oh! Esto está metido Lo he cortado yo No me acuerdo Esto, Diego Que huele esta medida Señora Bessie ¿Sabes qué decía En la canción Que os enseñó del gallo? Se decía Bessie 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 la vaca Bessie la vaca De la facturía candida Bessie Señora Bessie Bessie ¿Qué es una oveja? ¿Una vaca? ¿O una? ¿O una nada? Bessie ¿Qué es? La oveja La cabra No, a ver Venga A ver Venga Desde ya Desde ya Bessie ¿Qué es? Bessie ¿Qué es? La oveja La vaca O el gato Obviamente es la vaca Bessie Bessie va a morir en 2014 Hostia En 2014 Nació el eco Y cero le he dicho 2014 sin pensar Le iba a decir un año La oveja La oveja La oveja La oveja La oveja El audio lo ha fetado Como siempre No hay una novedad Señora Bessie Señora Bessie Buen ¿Qué es? Bueno, Luis Ya en la patina La camina Guay Yo quería tener Hace cinco años Diez millones de suscriptores En YouTube Mi idea Rodear esto Con carretera Rodear es La zona Proveje Por ahí Hace una gran ciudad Buena De momento Esto Si no fuese Con esta cuestota Pareciese ya algo Dios Que las cuestas Estas son De mierda Pero bueno Es que escaleras No hay ningún color Que sea Oh Pues si Hay Claro Han añadido Nuevas cosas Caca ruesta Que caño ¿Cómo sería esto? ¿De qué color No hubiese sido Mejor Las carreteras ¿Sabes que hay gente? Mira chicos Os voy a decir Cómo hacen La gente Las carreteras Mira Hay gente Que las carreteras Las hacen O de este color O de este color O de este O de este color Y ahora Las he hecho De esta Uy He visto una zona Así Del parkour extremo Vale chicos He visto una zona Del parkour extremo Y pensaba que era Un jugador Que se había conectado Los conectan jugadores Y dicen cosas raras Me perturban Pero luego Les grabó un video Como le grabé A la otra Y le baneo Jaja Le caneo Le caneo Y le baneo Le desbaneo Y le meto En la cárcel Que tengo Que me encarga Le ganeo Para controlarle Y luego Ya le pedo La cárcel Y que se Teotó Yo quería Tener dos Paboreales Pero que dos Paboreales No Y marzo Saludos Ahora Yo creo que hasta aquí Ya Ha quedado Con la cabeza Ok Con las ocas Están pegando Sus dos Las ocas He oído Un toc toc ¿Sabías que en Minecraft Hay un video Como que tiene Un año Mínimo Dos Que si pones Dos discos O sea Dos De esto Mira Hay una cosa Que nos queda Esto Primero Que hay Insertar CDs Y dice Que si pones Dos cosas De esas Con diferentes CDs Parece que Hay una persona Gritando por un pasillo Y huyendo de alguien Yo lo vi No me acuerdo Cuales eran Tenía el mapa De territorio Los de Carmelan Lo probé En una esquina Y guau Solo eh Pues cuando tengo A oyer Le hago salud Es que hasta a mi Me perturbó eh Así que Yo lo haré Junto a alguien Porque A veras que a mi Solo No me gusta hacer eso Y lo hice yo solo En la otra casa Pues el noco Aquí ha hecho un banco O no se lo que es Un museo Lo tendré en cuenta Lo tendré en cuenta Pues esa es una idea Es que me ha dado un dibujo Aquí Mira eh Mira Mira esto Mira esto Mira 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 Pues bueno Me ha hecho aquí Un museo Que puede ser también Un banco Pero lo también Tengo en cuenta Y es una idea Que me hagan dibujos Es una idea Es una idea Que mi familia Me hagan dibujos Para luego O llover Que puede ser Pues si Obviamente Está pedo Wey Hay un vídeo Que se llama Pancho y Cecilia Y se Es de Que me hagan dibujos Que me hagan dibujos Que me hagan dibujos Que me hagan dibujos Pancho tendría Tres veces que Ahora Pues tendría Más de 18 Porque eso fue Hace más de 5 años Pero recibió La rosa de Guadalupe Hace más de Menos de 2 Que me hagan dibujos A o A o Mire A o A o Ah 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 Tío No estaba Ah Hostia Sup... ... ... No me asustó esto Que pensaba que un jugador gigante Venía por mí O sea, yo estaba aquí, imagínate No es estaría aquí, me podéis ir corriendo así Ni bueno, no es que estaba aquí No tengo el salto automático activado Y solo haciendo así no podía hacer nada Pensaba que era un jugador de algo Veniéndome a atacar Y claro, obviamente este encreativo no me puedo morir Pues nada, bueno, sí, a lo mejor es que me ven Y me va a tener un marco aquí Pero claro Y el GoPro le puse Modo OP Y joder Pues Pues le puse Oye, el GoPro que es un amigo con fierza Un amigo mío del cole de Neco Que solo le conocemos a verse en el cole A sus padres Y a él Por un cole que tiene Neco Y va con él Pues le puse el modo OP Y literal Le di el acceso Ahora es admin Y se vuelve a joder el Jenny Creo que era así Y dice No decía dame el modo creativo Para poder cogerme cosas Dice Deme Es que era como argentino Y escribía Dijo Deme modo OP Para agarrar Cosa Pero claro Modo OP Yo igual se lo iba O sea Si me transmitiese confianza Se lo hubiese dejado Pero menos mal que no Y encima modo OP Yo creía en ese momento Que era modo supervivencia O sea Modo OP Es ser modo supervivencia Pero no Modo OP Es tener el modo admin Hacer barraquil A la gente Y cosas de esas No es que estés en supervivencia Te daría un texto El modo creativo Perdón Es que el modo que eres ser admin O sea Él quería ser admin Para hacerme barraquil Echarme el servidor O sea por eso Nunca hay que hacerse la gente Lo que pudiese haber Hecho Lo que pudiese haber hecho Vení mira afuera Me hace barraquils Joder Menos mal que no se lo puse Porque sea una mala persona Igual lo que pudiese haber hecho Hijo de ley Ya soy una persona Que lleva más de 5 años aquí Es de mi confianza Pues sí Pero hasta otro momento No Sé que queda mal así Muy pulchado Pero bueno En verdad diréis No pero Hay cosas Muy 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 perturbadoras En Minecraft Como los discos Esos que Una señora se va corriendo Si instalas algún bot Joder Eso Cuidado Y yo trabajo Que si todas las cosas Hecho Es que lo hago pisadas Me pone nervioso Tío Si Un pájaro Es el Minecraft Pues en la calle Que tengo la ventana Súper abierta Y hace menos de 10 grados A ver No me he calculado A ver Es que en la tele En la Iba a decir En la tele Ah es en la calle Lo siento por tardar Pues bueno A ese hijo De Jenny Le iba a haber Dao el modo P Porque yo en su momento Que fue ahí Igual hace 6 días No 6 días No porque la última vez Que lo miré Fue hace 6 días Hace más de 8 días Lo de De Jenny Y si me hubiese insultado Lo hubiese dado el modo P Pero yo en su momento Creía que el modo P Era modo creativo No creía que era modo admin ¿Sabes? O sea Si se hubiese cortado bien Se lo hubiese dado Pero lo hubiese liado Bro ¿Sabéis lo que es El miedo que tengo? El miedo que tengo es que Imagínate Yo barro a la gente Pero se conecta Con más cuentas Se conecta Con muchas más cuentas Y claro Eh pues la carretera Queda chila El servidor queda chila Menos mal que no tenía grado Porque yo en su momento Me quedé muy traumatizado Y chicos O sea Últimamente Vean como Yo creo que es por Por la edad Que tengo 14 años Pero A veces Me hagan muchas ganas De subir videos a YouTube Y otras Oh me siento apagado Como que Digo ¿Para qué subo esto? Si luego no me vale la pena Pero luego digo Esto se recordará Dentro de 5 o 10 años Chicos No pasa nada Nos dejamos Aquí viene En el Eko En los costos De la caída En el Eko Ahora que me tengo ganas De subir Y me van a decir En el Eko En el Eko En el Eko Déjame agafir un momento Que eso es un momento Es importante En el Eko En el Eko ¿Qué? A ver Hable un momento Diles Hola chicos Suscribiros A lo que hablan Al que el youtuber En voz bajita Hola chicos No Hola chicos Hola chicos Hola chicos Chicos ¿Qué vídeo es el canal Macri y el youtuber? Si Para que veas Es ese Mx Que el que juega En el Eko Bueno En el caso del Eko Oye Es que dijo En la cabeza Sabes que Uno No sé si te conté Que uno se conectó Al sentido Y dijo Ah Sexo por hub Dijo eso ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Hijo de Jenny Lo tengo grabado Y lo tengo en Youtube ¿Cómo se llama? Hijo de Jenny O algo así Hijo de Jenny Hijo de Jenny ¿Así se llamaba? Sí Vale Que miramos en tu canal Y le mandamos Ese reporte a Minecraft No sé Ya le baneé Y yo sabes que Luego le baneé Luego O sea Primero le eché el servicio Luego le baneé Luego le desbaneé Lo que pasa es que Él Dijo Vale Estoy baneado Me voy a dar por culo A otro sitio Y no miro más Porque él pensaba Que estaba baneado Pero le desbaneé Como 14 minutos Esperando a que se metiese Y claro Imagínate ¿Cómo está baneado? Sí Pero Le desbaneé Para meterle en la cárcel Pero no se conectó Y le volví a banear Y desde entonces Está baneado Bueno ¿Os gusta la carretera? Chicos ¿Os gusta la carretera? ¿Os gusta la carretera? ¿Os gusta la carretera? Si se oye la lengua encima En mi audio ¡Eran no! ¿Qué? Diles ¿Qué vas a hacer con la carretera? Igual la ha hecho un poco más Para allá Digo Igual la carretera La ha hecho un poco más De aquí para allá Y luego Pongo todo esto Todo esto Igual la meto para allí La carretera Y luego vengo A la zona de PVP Avanzo Avanzo Con 12 metros No es para acá La voy para allí La voy para allí Para la zona de juguetes Para la zona de estas flops Ahí apareció hijo de reyeli De ICTP Hijo de reyeli No habla de él No habla de yo ¿Es para allá de yo? A ver por cierto Le borré todos los datos de jugar O sea O sea Acabaron Eso vamos a recuperar No, no quiero ni recuperarme. Hostia, que hace una cosa, nego. Espera, nego. Chicos, vosotros sabéis el cínico perro de los chinos que hace así, que le das un botón y se mueve y hace este, este, que os lo enseño en vídeos, en el ramping. Pues le quiero hacer así, mira. Vais a flipar. ¡Oh! Es para hablar de su evolución. ¡Está en el micro! ¡No! ¡Para! 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 ¡Ah, es que, a ese no te lo le han inventado nada! ¡No hay que inventado nada! Que te manejarán muy bien. ¡Pero, yo, con chocos! ¡Es el famoso Atlético! ¡El otro! ¡El famoso Atlético! ¡Y estos son los campeones! ¡Auto atletichan el lunes! ¡Porque, de club, de equis, quiere ver, joder! ¡Ah, te dejes, me han hecho gusto! Ahora, en la carretera, como, losa, parentera, aquí, y luego, las caras. ¿Vale? ¡Ni de nada! Bueno, ya está, chicos. Las carreteras hechas. Mi idea era hacer más que nada. ¡Que se nota diferencia! Se nota que no es un par de la carretera, no hubo nada. ¡Se nota diferencia! ¿Eh? El altavoz y... ¡Sí, se proviene! ¡Que no sabe de su idea! ¡Sí, se proviene! ¡Ponlo, ponlo, ponlo, ponlo! ¡No, que me voy a saltar en el cofi! ¿Qué tal así? ¡Hala! ¡Ah, no, no! ¡Que es como de terror! ¡Mira! ¡Estamos haciendo el nervioso aquí! ¡Mira, eh, mira! ¡Es como de terror! ¡Vamos a hacer una cosa, chicos! ¡Vamos a hacer una prueba, eh! ¡Vamos a hacer una prueba! ¡Vamos a hacer una prueba! ¡Mira mi TikTok! ¡Aquí, mira, mira! ¡Soy el mejor de mí! ¡Vamos a hacer una prueba! ¡Vamos a hacer una prueba! ¡Vale, bueno, chicos! ¡Espero que hasta aquí ya estén! ¡Y adiós!